Calles sin edades Sacré-Cœur me planta en cada mañana La aventura humana de seguir en pie Colegiales gritos despiertan mis días Bulliciosamente, sin ningún cuidado Aunque no lo quiera a las diez y diez Una vivia pleno en París Nada más ajeno en París Ciudad de coquetas con mil marionetas Llevándose bien Carrusel brillante en París Cabalgando infancia feliz Un crepa al instante, un croissant crocante Servido en papel Lo posible es cierto en París Imagen y reto sin fin Sos el gran regalo que algún sabio mago Me hizo recibir Soy la itinerante de a pie Con un alma errante Mi fe Que sueñe aún te quiero Mientras los agüero Mientras los agüeros guiñan en francés Me hizo ser un formato En París En París Que vuelve una y otra vez Y París que vuelve una y otra vez.